Trabajar por comer, eso fueron generando comunidades en estado de exclusión. No podía entenderse la independencia sin que se decretara un orden igualitario desde el punto de vista político y social. Nosotros somos convocados o masacrados cada vez que lo objetamos. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. La culpa es de los que deslocaron la economía nacional. Por ahora. La revolución bolivariana es la síntesis del acumulado histórico. Cuando la brújula marcó el sur. Por Vive.